Cristalino Igualito es el cariño mío Muy sencillo pero que no te engaña Tiene el blanco que visten los azares Y el rojo de nuestros corazones El incienso que queman los altares Y el fuego que enciende las pasiones Qué bonito el amor a los rancheros Para amarnos ya sobran las palabras Nos hacemos ceñitas desde lejos Y luego nos amamos con el alma Yo te canto cariño provinciano Y te ofrezco este amor a los rancheros No hace falta tomarse de la mano Cuando se ama con un amor sincero Qué bonito el amor a los rancheros Para amarnos ya sobran las palabras Nos hacemos ceñitas desde lejos Y luego nos amamos con el alma No hace falta tomarse de la mano No hace falta tomarse de la mano Gracias